Buen trabajo Ahora tenemos una Poción arrojadiza de curación Abre la boca No, un poco más atrás ¿Listo? Ahí va No, le di muy fuerte Ahí va otra, ahí va otra ¡Eso! Te cayó vidrio en el ojo ¿Estás bien? Creo que ahora eres ciego del ojo derecho No veo A ver, creo que se arreglará un poquito Con A lo mejor necesitas más Ahora no veo en los dos Ok, no te preocupes No necesitas ver Sígueme Por acá Sigue mi voz Por aquí ¡Eso! Ahora salta ahí Salta Ahí ¡Eso! Ahora Da un paso para atrás Dos para adelante A la derecha Listo Ya estás en tu casa Ya puedes dormir ¿Va? Lee el chat Sí lo vi Sí lo vi ¿Ya puedes ver? ¿Ya recuperaste la vista? No Dame un segundo Le voy a decir a Papu Nutria Lo que pasó ¡Papu Nutria! ¡Papu Nutria! ¡Papu Nutria! Creo que dejé ciego A Papu Nutria ¿Cómo? Sí, es que tenía una de estas Y se lo lancé en la carita Así Y lo dejé ciego Creo que Te cayó ¿Estás bien? ¿No ves? Veo todo rojo No mames Verga Estoy dejando las Nutria ciegas Yo también quiero Ahora yo tampoco veo Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Quién eres? Es que no puedo ver Ahora soy ciego Hola, Juan Ya seis meses Ah, ok Las Nutrias ahora son ciegas Tienes que saberlo Oh my God Sí Oye, ¿te gustaría ir a terapia? Creo que tienes muchos problemas que tratar Bueno, sí, sí Tengo unos problemitas ¿Y ese casco? Es distinto, ¿no? Sí, es la almorada Ah, perro Te amo A ver, ven A ver, coño ¿Ya estás bien? Sí, sí Estoy bien No, no, no El Papu Nutria Ah ¿Por acá? Pasa Dame un segundo Nutria, terapista Voy a reclamar la recompensa Y vuelvo Ok, sí, dale Eh, Papu Nutria ¿Me puedes acompañar? Voy a una consulta Es funcional, sí Ahí vuelvo Dale, Papu Nutria Eh Un mes más por aquí Hay que esconder el cadáver Pues escondámoslo atrás Ah, hola Está Parse Nutria Hola Hola Ya hemos recuperado La visión todos Pero creo que tú Sigues un poquito ciego Es que te di varias Solamente son cinco minutos más ¿Ok? Le pegó muy duro A la merca Hoy hemos ganado Buen dinero, eh Hoy gané una dedita Un diamante Y una poción De regeneración ¿Qué coño es eso? Oye Oye ¿No había aquí otro Otro diploma? ¿No? Ok Ok A ver Pues vamos a la montaña Mientras Porque quién sabe Cuánto tardan Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mierda Parse Nutria Ciego Se me olvidó Parse Nutria Por aquí Por acá Hola Hola, charlitos ¿Cómo estás? Hola, a ver ¿Aquí es tú? ¿Te gustaría venir a terapia? Ese ocupa, amigo Me gustaría Muy bien Vengan A trabajar Cuando suene por segunda vez El timbre Puedes pasar ¿Ok? Ah, vale, vale, vale A este pendejo Si lo quiero poner A esperar unos 15 minutos La neta Es tontísimo este Pero tontísimo En mal plan Yo creo que si lo dejo Esperando ahí 30 minutos Se queda, eh Y puede que esté en directo Pero estoy seguro Que si le digo Oye, estamos ocupados Y lo dejo ahí 40 minutos Es más Me puedo ir En espectador Hasta la montaña Mira Vamos a la montaña Ok, ok No te preocupes Está ocupado, ¿verdad? Ah Hola, ¿qué tal? Eh, acabo de llegar Es que Tuve que ir al banco A pagar Sexo Eh, ya casi puedes pasar ¿Iba a decir sexo? ¿Pago sexo? ¡Puedes pasar! Oh Buenas, doctor Buenas tardes ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien ¿Cómo estás usted? Muy bien Eh, parce nutria Un poco más atrás Perdón, es que Mi compañero Que es un mueble Eh, quedó ciego Por un accidente Ah, David ¿Qué accidente fue? Se le cayó una botella En el ojo ¿Por qué se ríe? Le da mucha gracia Es un cachondo Fue un fónimo Dame un segundo Por favor Dame la puta Mierda Es que no me veía ¡Ábreme, parce nutria! Gracias Eh, hola Toma asiento Gracias Eh, bueno Cuénteme ¿Qué problemas tiene? A veces recuerdo cosas Recuerdo una carrera Recuerdo una casa Y recuerdo gente ¿Cómo era la gente Que ves en tus sueños? Era... Era mucha gente Era... Era mucha gente Como si ya los conociera Desde hace meses A la verga Ajá ¿Y eso cómo te hace sentir? Raro Porque Por ejemplo Entro a esa casa Que recuerdo Y tengo como un déjà vu Did you get déjà vu? ¿Sabes? Eh, perdón Es mi mueble Es la... Ajá Perdió la vista Oye, ¿no era yo El que iba ahí? Ah, sí, sí, sí Sí, sí, es cierto Ay, qué tonto Qué menso A ver, cuéntame ¿Qué te tiene mal? Charlitos Pues mira, te cuento Mis papás se divorciaron Y creo que fue mi culpa ¡Ey! ¡No te rías! Mis papás se divorciaron Y creo que fue mi culpa Doctor, ayúdame A hacer años No duermo A ver ¿Pero por qué crees Que el divorcio De tus papás Es tu culpa? Porque, pues, a ver No lo sé Usted, dígame ¿Qué opina? Le pagué una prostia A mi... ¡Cállate! Le pagué una prostia A mi papá Para que le engañara A mi mamá Pero ¿Fue mi culpa, doctor? ¿Tú le pagaste A tu papá Servicios sexuales? Sí Tu papá te cogió Por dinero No, no A mí no O sea Ya Deja de reírte ¿Qué opina, doctor? ¿Fue mi culpa? Ajá A ver, enfermito ¿Fue mi culpa? Eh... Yo creo que tienes algo de culpa Lo importante de las familias Es entender que no importa Que tan quebrantada esté Siempre ¡Estamos atendiendo justo ahora! ¡Perdón! ¡Carajo! Perdón Lo que estaba diciendo era Lo importante de la familia Es saber que A pesar de las adversidades Siempre van a estar ahí Ya no juntos Y probablemente ahora Las navidades sean muy difíciles Para ti Porque no sabrás Con qué familia estar Pero Aunque tus papás Ya no se quieran Ni tantito Tienes que entender Que te quieren a ti ¿Entiendes? Sí me quieren mis papás Bueno A ver Ya veo ¡Felicidades! ¿Te pegan? ¿Te pegan? Sí No mames Pero es porque me quieren ¿No? Tu familia sí está bien De la verga No te preocupes Tengo algo Que te va a ayudar ¿Ok? ¿En serio? La solución a tu problema Solamente te costará Una dedita ¿Por qué es la solución a tu problema? Bueno No te la puedo enseñar Porque luego tú vas a querer Hacerla por tu cuenta ¿Entiende hijo? Mercado ¿Pero me promete que eso me va a curar? No solamente No solamente te va a curar tu corazón Sino que tus padres volverán a amarse Te mando un beso Y ya te dejarán de pegar a veces ¿A veces? Sí ¡Wow! Ese es un avance ¿Me lo prometí? Te lo prometo A ver Tome doctor Muy bien Muchas gracias Mira Dile a tu papá Que le dé esto a tu mamá Eh ¿Dos flores? Sí Y que le diga que perdón Que ya no va a volver a tener sexo con prostitutas O sea Me cobró una dedita por dos Gracias por venir Ya puedes irte ¡Siguiente! Hola ¿Qué tal? Hola buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Bueno Qué bueno Más o menos En realidad Por eso vine a consultar Oh Qué bien Me encanta cuando son honestos En la pregunta ¿Cómo estás? Dime ¿Qué te tiene afligida? Estoy muy afligida Porque La verdad Que En este servidor En el cielo Las cosas estuvieron muy difíciles Ajá Y no pude conseguir loot Entonces Y yo ando buscando unas manzanitas Las notch ¿Las conoces esas? Sí Algo Algo más o menos Sí Ajá Esa Ayúdan a sobrevivir mucho Ajá Y no pude conseguir ninguna Entonces Estoy muy triste Porque dijeron que iban a resfriar el cielo Y no lo hicieron Ya veo Ha de ser complicado No tener una de estas Saber que las nutrias Literalmente Los alimentamos de esto Debe ser muy jodido Sí Yo creo que sí Por eso está ¡Provecho! Que no pongan para el resto Mira Tu problema es entonces Que no hay manzanas de notch Claro Que no No logro conseguir más Ajá ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Cuál? Creo que eres Materialista La felicidad no depende De tener un objeto o no Es como la gente Que no es feliz Por no tener una Play 5 Solamente que tu objeto Y tu maldición Es esto ¿Entiendes? Necesitas desprenderte Completamente de lo material Y saber que lo importante Está dentro de aquí De ese corazón Bueno De esa armadura Más bien Pues sí O sea sí Pero es que En realidad son para sobrevivir Porque a mí me gusta vivir Y pasar el tiempo con mis amigos Y sin esas manzanas No puedo vivir ¿Te gusta vivir? Yo creo que está sobrevalorado La verdad Pues sí Pues sí me gusta Entonces quiero pasar más tiempo Con mis amigos Y para sobrevivir Necesito esas cosas ¿Te podría dar algo Que te va a ayudar a sobrevivir? Y sería tu solución A tu problema Solamente que Cuesta una dedita Ok ¿Pero qué es? ¿Un elemento Para la supervivencia? Confíanme Bueno A ver Todos mis clientes Están satisfechos O muertos Bueno Espero estar satisfecho Bien A ver la dedita Dinero Dinero Creo que la agarraste tú Sí Creo que Lánzalo un poquito Más fuerte Eso Muy bien Lo más importante Para el cuerpo humano Y de hecho 70% De nuestro cuerpo Está compuesto Por agua Nada da más vida Que el agua Un buen balde de agua Te va a ayudar En tu camino Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Muy bien Oye Pagaron eh Buen trabajo Lo hiciste muy bien Nos besamos Perdón Malinterprete las cosas Dios Siempre me pasa esto Dios Lo siento Oh Fuck Fuck En fin Eh ¿Todo bien? ¿Terapeuta? Eh Que afuera está muy peligroso Entonces decidí pasar un rato la noche Igual te acompañamos afuera No hay rollo Si hablas te vamos a matar Que lo sepas Ok Ok No voy a decir nada Pero si no Hay nada No pero si no Exploré una Olmiga bomba Hace dos minutos Olmiga bomba Dios Tengo que pagarles Es cierto Gracias por venir Espero que te ayude Y que mejores Pie Pie